Se invita a los presentes Es cuanto, presidente De conformidad con los acuerdos de esta sesión Con su permiso, señor presidente En la presente legislatura de la que somos parte Se reformó la Ley Federal del Trabajo Con el objeto de modernizar las relaciones laborales A los tiempos del siglo XXI Se dio flexibilidad a las relaciones laborales Se buscó combatir el empleo informal En fin, fue una reforma Que benefició a los empleadores Y se les restaron derechos a los trabajadores Sin embargo, lo que ha ocurrido recientemente En Comondú, Baja California Sur Lo que ha surgido en Colima Y sobre todo, el levantamiento De los trabajadores agrícolas del Valle de San Quintín Que sí es cierto Tienen su origen En ser jornaleros agrícolas migrantes Pero en este caso Los que están levantados en San Quintín Y que tienen en paro a la producción agrícola Desde el 17 de marzo hasta esta fecha En su mayoría son jornaleros Que residen permanentemente Y que viven en el municipio de Ensenada Esto que ha ocurrido Y de lo que han venido a señalar aquí Los diputados que me antecedieron Y en lo que coincidimos todos Debiera ser un acicate Debiera sentar un precedente De que este tipo de situaciones No se presenten más En nuestro país Y que no vengamos aquí A denunciar A señalar Lo que ocurre Si no ponemos cartas En el asunto Yo agradezco A la Junta de Coordinación Política Que haya retomado Este tema Para mí es importante Presente un punto de acuerdo En este sentido Y que bueno Que lo estamos tocando El exhorto Que hoy hace este Congreso Para mí Es muy importante Y debiera De Como ya lo dije Sentar un precedente Y que los tres niveles De gobierno Se aboquen De inmediato A atender Este importante Tema Hay muchas aristas En esta situación Sobre todo Lo de San Quintín Que es El municipio Del que yo provengo Y de que me consta La situación Que viven Los jornaleros agrícolas Y de los términos De cómo son Empleados Y advierto Que el asunto Es mucho más Complejo En el caso Particular De Baja California Yo quiero señalar Que debiéramos Revisar Si no existe Conflicto De interés Puesto Que quienes Son Hoy Empleadores De los jornaleros agrícolas Y de quienes Se quejan Los trabajadores De que son Empleados En condiciones No apropiadas Son Aparte De empleadores Son Los encargados De diseñar Y de establecer Las políticas En materia De respeto A los derechos De los trabajadores Y de impulso A las relaciones Laborales Particularmente En Baja California El secretario De fomento Agropecuario Del gobierno Anterior Es Del Valle De San Quintín Es Empresario De una De las principales Empresas Productoras De hortalizas En el caso De este gobierno El secretario De planeación Y finanzas Es También De una De las principales Empresas Que hoy Están Paradas Y El secretario De fomento Agropecuario Que es de la misma Familia Del secretario De planeación Y finanzas También es De otra De las Empresas Señaladas Así es de que Tenemos Que actuar En consecuencia Seguramente Esto Ocurre En otros Estados Seguramente Seguramente Ocurre En otros Niveles De gobierno También Me refiero Por ejemplo Al delegado Municipal De Camalú Una de las Zonas Que están Paradas Que también Es Parte De las Familias De una De las Principales Empresas De ese Municipio Pues Enhorabuena Junta De Coordinación Política Y esperemos Que esto No se vuelva A presentar Y que este Llamado Que estamos Haciendo Aquí Todos los Partidos Políticos Todos los Diputados Tenga Resultados Inmediatos El día de hoy En este Momento Están Reiniciando La mesa De diálogo En San Quintín Esperemos Que la Concertación Que el Diálogo Que el Sentido Común Que Los derechos De los Provocadores En este Momento Sean respetados Y que el día De mañana Ya estemos Laborando En condiciones Normales Y bajo Otras Circunstancias El caso De los Corredados Agrícolas De Valle San Quintín Muchas Gracias Señor Presidente Gracias Diputado Cámara De Diputados 62ª Legislatura